Ya me enteré que ahora tienes otro Me enteré que nunca fuiste mía Y aguantándome tus demonios Mientras mi sangre el alma lo advertía Ya me di cuenta que me utilizaste Como tu abriga en una noche fría Después de un tiempo tú me apotaste Sin darme cuenta que no te servía Ese culo se lo como el otro Como la vida A la mierda es lo de nosotros Y ser hipocresía Ya me di cuenta que me utilizaste Como tu abriga en una noche fría Tú me pusiste a firmar un contrato Y las letras pequeñas yo no las veía Y yo no soy tu vibrador Pa' que me uses un poquito nomás Tampoco soy tu panador Pa' que te cure un ratito nomás Tú me quemaste sin salir el sol Me la jugaste sin tener control Tú te lo conviste a él Y te olvidaste que era yo Y yo no soy tu vibrador Pa' que me uses un poquito nomás Tampoco soy tu panador Pa' que te cure un ratito nomás Tú me quemaste sin salir el sol Me la jugaste sin tener control Tú te lo conviste a él Y por más que me inventes tú que ajustes Tu respuesta todo complicó Existe más de mil razones Mis ganas se fueron de vacaciones Pa' de verte no me sobran intenciones Malita rompa' corazones No me diste garantías Por eso me fui Y ahora tengo a otra que me lo hace sweet Se fue lo que sentía por ti Lo que me robaron otra vez lo perdí Pero de nada me perdí Pero de nada me perdí Y yo no soy tu vibrador Pa' que me uses un poquito nomás Tampoco soy tu panador Pa' que te cure un ratito nomás Tú me quemaste sin salir el sol Me la jugaste sin tener control Tú te lo conviste a él Y te olvidaste que era yo Pa' que me uses un poquito nomás Tú me quemaste sin salir el sol Me la jugaste sin tener control Tú te lo conviste a él Y te olvidaste que era yo Pa' que me uses un poquito nomás Pa' que me uses un poquito nomás Yo, yo, baby T-B, T-B, T-B-N-D F-ckin' Eterno T-R-H, F-B-P-C Marga Jose ¡Suscríbete al canal!